Saludos a todos. Este es un momento de un devocional. La protección de Dios está sobre ti. El texto para meditar, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en él confían. Se encuentra en el libro de Nahum, capítulo 1 y versículo 7. No podemos evitar que lleguen momentos difíciles a nuestras vidas. Y en algunos casos, esas situaciones nos han hecho sentir tan pequeñas. Cuando estemos pasando por esos momentos, debemos de alzar nuestra mirada en Dios y recordar que todas las cosas están hechas por él. Y así, en medio de la angustia, y decir dentro de nuestro profundo corazón, decir Dios es bueno en todo momento. Decirlo y repetirlo hasta que llegue la paz en nuestro corazón. Puede parecer como una locura, pero en esos momentos difíciles, Él quiere oír, escucharnos de nuestros labios, una alabanza, tan solo decir Dios es bueno. Él quiere que nosotros confiemos en Él. Cuando estemos en medio de esta situación, su palabra nos va a alimentar, su amor nos abraza y su poder nos protege aún de cosas que no sabemos que nos pueden suceder. Y ya tenemos la protección de Él. En momentos oscuros, debemos reconciliarnos con Dios, buscarlos, sentir su abrazo protector. No olvides que el Señor protege a los que confían en Él. Analizando el texto de nuevo. Bueno es el Señor. Es una afirmación. Como decir, Dios es bueno. Es refugio en el día de la angustia. Allí hay otra frase. Es refugio en el día de la angustia. No dice, parece que va a ser tu refugio. No. Es Él tu refugio en el día de la angustia. Y la otra parte dice, y protector de los que en Él confían. Y protector de los que en Él confían. ¿Confías en Dios? Recibe la protección de Dios. Es difícil, pero intenta alabarlo con tu boca y con tu mente. Afirma dentro de ti, dentro de tu corazón. Y decir, confío en ti Jesús. Y pidiendo su cobertura y afirma tu confianza en Él. Diciéndole, Dios es bueno. Fortalece tu fe leyendo la palabra de Dios. Dios nos habla y nos orienta a través de la Biblia. Aún en los momentos que nos parece que no hay salida. Si te sientes tan angustiado que no puedas ni leer la Biblia, ni escuchar nada de Él porque te sientes débil, busca a un hermano tuyo de la fe. Y pide que ore por ti. En estos momentos podemos orar. Puedes hacer esta oración conmigo. Si estás pasando por momentos de angustia, cierra tus ojos. Y con una voz en donde tú te escuches y puedas decir, Señor Jesucristo, todo poderoso, tú eres bueno. Eres mi refugio y mi protector. ¿A dónde más podré ir en donde yo esté protegida? Solamente es en tu presencia y tu protección me cubra. Aunque me sienta triste y con angustias, tú eres mi refugio. Y contigo me sentiré tranquilo porque sé que en estos momentos difíciles son pasajeros. Y me siento tranquila de saber que voy a poner mi corazón en tus manos. Te agradezco por todo lo que has hecho y por todo lo que harás en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, créelo. Ya has puesto tu corazón en las manos de Dios. Y eso te dará paz para afrontar este día. El Señor me los bendiga.